En Oaxaca hay algunos sitios donde la magia sí existe, los sueños cobran vida, que llenan de alegría todos los que ahí habitan, el lugar perfecto, colorido y fantástico. San Martín Tilcajete. San Martín Tilcajete es una comunidad prehispánica fundada aproximadamente en el año 700 antes de Cristo por los zapotecas. En este lugar hubo tres asentamientos de esta cultura, ubicados en la punta del Cerro de María Sánchez, otro en los Mogotes y en el Cerro Chile. Dicha comunidad es conocida como la tierra de los alebrijes y artesanías de madera, pero ¿qué son los alebrijes? Todo lo que hacemos no es real, es fantasía, se le llaman alebrijes o figuras fantásticas, porque son figuras que están nada más dentro de la fantasía de uno mismo. El alebrije es porque siempre es de formas y colores caprichosos que nosotros en el momento se nos ocurre para ponérselos a la figura. Dicen que la figura ya está dentro de la madera, de cada rama, nada más es buscarla. La elaboración de los alebrijes es un proceso complejo y lento que puede llevar meses para poder terminar una pieza, y varía, depende del tamaño y el tiempo de la elaboración de la figura y sus precios van desde los 25 pesos hasta los 2 mil o más. Se pueden crear tigres, conejos, armadillos, máscaras, dragones, ángeles, puercoespines y una infinidad de figuras imaginables y abstractas. La figura así con las formas ásperas, entonces la tenemos que lijar, la pasamos al proceso de lijado. Aquí está acabada de tallar, entonces aquí se está secando la figura, y entonces ya seca, ya la pasamos a la lija. Ya que está finito, ya está lijado, ya está la cola que le tenemos que poner y todo eso, por ejemplo, a este gato, la pasamos a un tropazo que se llama curarla. La curamos con gasolina o diésel, para que no se le meta la polilla a la figura. Ya que está curada, la escurrimos, se le llama escurrir, ya que se le salga todo lo que tiene de la gasolina y todo lo que es metido adentro de la madera. Se pasa al procedimiento de fondeo, fondeo de la figura es como la que está haciendo aquí, mi hijo, a ver Martín, mire, está fondeando la figura, entonces ese ya es fondeo de pintarla de un solo color la figura. Decorado es hacerle también cualquier cosa que nosotros le queremos hacer, pueden ser flores, puntos, manchas, rayas, grecas, todo lo que está al alcance. En San Martín Tilcajete la vida se mueve en torno a los alebrijes conocidos en todo el mundo. Dicha localidad es acogedora, tranquila y recomendable para todas aquellas personas que les gusta soñar, que son creativas y que se enamoran de los pequeños detalles de la vida. Para ser una bonita figura tenemos que estar contentos con nuestra mente, con nuestro corazón, así nos va a salir una buena figura, porque si estás triste o estás enojado no te sale una buena pieza. A cada figura le dejamos hasta unas vibraciones del momento como tú te sientes, ya cuando le llega un cliente y te la compras porque capta ese ánimo que le pusiste a tu figura, ese gusto de hacerla, por eso es que se la llevan. Muchas de las personas creadores de estas figuras han encontrado la forma de comercializar a grande escala, otras luchan para que se den a conocer y puedan vender su firma los espacios y lugares para lucirlos. Al final, lo importante es sentirse orgullosos de sus raíces. Este, fíjate que crear una figura de esta es algo bonito, es algo que a veces hacemos figuras para venderlas, pero a veces de al día al día que estábamos viendo nuestras figuras, que diario la ves, cuando llega un cliente y se la quiere llevar hasta ni la queremos vender, porque estás encariñada con tu figura. Desde la historia que tienes, desde que cortaste la madera, desde que la decoraste, desde que la curaste, desde que la lijaste, te encariñas con tu figura. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.